Porque las hadas existen Aunque muchos no sepan verlas De hecho pueden pasar por tu lado Y que no te des ni cuenta Quizás si te fijaras en todas las miradas De quienes se cruzan por tu vida Las descubrirías Y aunque recién levantadas Tienen los ojos luchados El cabello es tembado Ellas son muy bellas Son botadas de embolados A veces hasta maquillan Pero de manera suave Que deben disempolar Son rostros angelicales Y que se vengan los y que han pintado en labios Pero para que no hablas Cuando las hadas son presenciales Tienen la vida para el momento normal Y las puedes encontrar Yendo a la universidad Compran en supermercados Pornando café en el bar Sentaditas en los trenes Piscicoches en torus Tienen magia en sus encantos Toda la mujer y toda la mujer Y así la magia no acaba nunca Porque las hadas no me morirán Y es que la magia viva en las hadas Y en las mujeres se reencarnarán Deberás tener cuidado con las hadas Y es que el brillo de sus ojos Tienen el poder de echidarte Inmunotizan con su rostro Tan dispuestas a envadirte Con alegrías Que tus labios Que la encima me dio Y fueran tan sonrisas Y además son divertidas Tienen la paz ya de saber que te tengo Hay que hacer en cada instante Para que te puedas evadir Y olvidar todas tus malas Y acá en otros mundos Discubrir nuevas estrellas Recordar otro sonido Rojar el cielo con ellas Tienen el poder de enamorar Y como de patrón Y sus malditas en el aire Para que soñaran, sueñen y soñarán Con pasaran las por siempre al despertar Y así la magia no acaba nunca Porque las hadas nunca morirán Y es que la magia viva en las hadas Y en las mujeres se reencarnarán Y aunque sorprendan También se equivocan De vez en cuando las veras llorar No han encontrado el consuelo en la misma Con los poderes son para montanar La magia sin morirán No hay nada La magia es inmortal La magia es inmortal La magia es inmortal La maña es un, 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 un